Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Si algo es lo que me caracterizo Además de tener una facha Irresistible para las minas Si también me caracteriza cada vez que salgo Transar minas a mansalva También me caracteriza Mi virginidad en fútbol He llegado a una final Cortando clavos con el culo Si, cortando clavos con el culo No voy a mentir Me transpiran las manos Tengo un olor a chivo terrible Porque los nervios no aguantó más Vamos a jugar esta final Vamos a ver como nos va Vamos a ver el rival que nos quema la suerte El chabón que me tenga que enfrentar a mi Pobre, o sea, que injusta es la vida Para quien me tenga que enfrentar Tomichus, de corazón La vida a su cuervito Yo voy a querer el cuervito Imperio NASA Mirá vos Imperio NASA ¿Se nota que estoy cagado? Por fa... ¿Violeta? ¿Es violeta el 9? ¿Es violeta? No se imaginan lo que me está Transpirando las manos Me tengo que poner desodorante Mínimo una tonelada de Axe Vamos A do... Hasta la... ¿A dónde vas? Capo ¿A dónde vas? Qué lindo corte se iba Ronald Charly, somos los verdes Charly Somos los verdes Charly Ya diste 4 pases 3 a los azulgrana Hermano Vamos que se puede Tiki ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Tiki! ¡Taka! ¡Dale a Lote! ¡Dale a Lote! ¡Tire la larga, Lote! ¡Ay, dale que le fingió sexta! ¡Lote es sexta, eh! ¡Bien a Lote! ¡Penal! 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 ¡Penal y roja! ¡Penal y roja! ¡Penal y roja, hermano! ¡Mételo, Kun! ¡Te lo pido por el amor de Dios, Kun! ¡Por vos, por Karina! ¡Mételo, Kun! ¡Lo metes y volvés al rojo campeón! ¡Vamos! 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 ¡Quiero que termine! ¡Estamos ganando muy merecidamente! ¡Falta tanto! ¡Falta tanto! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas, capo! ¡Liquidalo! ¡Liquidalo, cretino! ¡Liquidalo, cretino! ¡Ay, ay, ay! ¡Justo! ¡Justo! ¡Se vienen las duchas! ¡Mucho más que el rival hemos sido! ¡El rival casi ni generó peligro! ¡Terrible baile le estoy pegando! ¡Cinco tiros! ¡Dos a puerta! ¡Sesenta y cinco por ciento la pelota! ¡Te pido un gol más, hermano! ¡Dale, Tiki! ¡Dale! ¡Dale que estamos cerca! ¡Por qué todo me cuesta el doble! ¡Linda, linda, Ney! ¡Linda! ¡Tazorla! ¡Estamos jugando, hermano! ¡Correte, Kiko! ¡Bien! ¡Linda, hermano! ¡Linda, hermano! ¡No, no, no! ¡Rompe! ¡No, déjate de joder! ¡Déjate de joder! ¡Pero no puedo errar eso! ¡Pero por qué! ¡Bien! 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 ¡Corre! ¡Linda la noche! ¡Linda la noche! ¡No, no, no! ¡Soy un crack! ¡No, no, no! ¡Soy un crack! ¡Rompe! ¡Apunduada, tío! ¡Pero qué tengo que patear! ¡¿Qué necesito jugar con un arco de 10 metros?! ¡La concha de la lora?! ¡Me gambeteate a la sombra y pega en el palo! ¡Qué injusto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Penal! ¡Fue el penal! ¡Penal, hijo de... Parado, parado! ¡Qué mentira! ¡Arda, te amo bien, hermano! ¡Rómpala! ¡Dale, vamos por el 2 a 0! ¡Dale, liquidemos! ¡Recuperamos y con...! ¡Y por eso la gente está con... ¡No! ¡No! ¡No sea más! ¡1 minuto 82! ¡No sea más! ¡Qué mentira, boludo! ¡Qué mentira, boludo! ¡Qué mentira! ¡Mirá lo que son las estadísticas! ¡Por el amor de Dios! ¡No puedo empatar este partido contra el Imperio Nasa! ¡Nasarena Vélez Sosa, hermano! ¿A dónde vas? ¿A dónde... ¿A dónde vas? ¿A dónde querés ir? ¡Ay, qué lindo pinzado, nene! ¡Vamos a liquidarlo! ¡Vamos a liquidarlo! ¡Ay, mirá cómo me pasó! ¡No, no, no! ¡Rómpala! ¡No, me... ¡Pero vos me estás jodiendo! ¡No podés errar eso! ¡No podés errar eso! ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡Estabas al lado de la leña, Ney! ¡Pero me estás jodiendo! ¡Es verdad! ¡No te la puedo creer! ¡Nos va a garchar! ¡Nos va a garchar! ¡No, boludo! ¡Me estás jodiendo! ¡Yo no te la puedo creer, la concha de la lorca, boludo! ¡Me están jodiendo! ¡Un pase de espada! ¡Con zurda! ¡Mano a mano! ¡Y el mismo Neymar que estaba así de la leña a la herra y el de él la mete! Todo arriba, todo arriba y que sea lo que Dios quiera. ¡No puedo estar perdiendo! ¡Guay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero vos te parece que tengo que hacer este gol y no todos los otros! ¡Es gol más complicado, metés! ¿Por qué lo meto? Porque ahí voy perdiendo. Cuando voy empatando no entra. ¿A dónde vas, capo? ¿A dónde vas? ¡Tronco! ¿A dónde querés ir? Dale. ¡Este puede ser el centro que necesitas! ¡Ah! ¡Te la puedo creer, pero sos Ronaldo! ¡No, Romualdo! ¡No te puedes pegar en el pecho! Toque, tocá. Tocá la pelota que no sabe lo que es tocarla este, Ronnie. Pero siempre te van a anticipar. Te van a anticipar todos. Te anticipo hasta mi vieja, Ronaldo. Hasta mi vieja te anticipa, hermano. ¡No ganás una de espalda! ¡No ganás una de espalda! ¡Mirá, tengo que ir a penales! ¡Tengo que ir a penales! ¡Qué mentira! ¡Tengo que jugar al Mario Kart, boludo! ¡Para no hacerme mala sangre! ¡Dale! ¡Dale, Ney! ¡Dale, hermano! ¡No me falles, Ney! ¡Tenés un orto! ¡Claro! ¡La mía pega y sale! ¡Y la de él pega y entra! ¡La que Terrenil parió! ¡Dale, Paltínimo! ¡Bien! ¡Dale, Paltínimo! ¡Tenés dos metros y medio al pedo, hermano! ¡No uno, dos! ¡Levantá la mano! ¡Levantá la mano! ¡Cum! ¡Atajarla sí o sí, hermano! ¡Atajarla sí o sí! ¡Dale, Paltínimo! ¡Por favor! ¡Tenés dos metros y pico al pedo, hermano! ¡Ataja una! ¡Mirá lo que son las estadísticas! ¡Yo me quiero morir! ¡Mirá lo que son las estadísticas! ¡Dos tiros, dos goles, cinco penales, cinco adentro! ¡Metiste siete de siete! ¡La calentura que tengo! ¡Me duele la vena que viene por acá! ¡Me está haciendo así! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Acá me tenés que mandar algo, loco! ¡Acá me tenés que mandar algo mínimo de 50.000 monedas, loco! ¡Ojo! ¡Mertens! ¡Mertens y Bobo! ¡Ha venido un if! ¡Pero qué va a valer, Bobo! ¡Te vale descarte la que te parió! ¡Vale descarte! ¡Vamos a ver qué sale acá! ¡Ah! ¡Mirá lo que me sale! ¡Samedob! ¡Y cambiazo! ¡Al cuchu lo amo! ¡Pero cambiazo me toca! ¡Como mejor de un sobre, el cuchu! ¡Bien amigos, esto ha sido todo! ¡No puedo caretear la bronca, la furia, el veneno y la cara de orto que tengo! ¡Para consuelo! ¡Para consuelo siento que fue una final que merecí ganar por afano y no la gané! ¡Lamentablemente este capítulo termina acá! ¡Pero quiero seguir subiendo a Food Draft! ¡Si les gustó la serie, apóyenla! ¡Quiero 300 likes para volver a retomar y romper mi virginidad en Food Draft! ¡De ustedes depende que vuelva con uno de estos capítulos de nuevo! ¡Amigos, esto ha sido todo! Recuerden like, suscribirse y si quieren comprar juegos digitales o monedas para FIFA Ultimate Team en la descripción del video están ambos links, juegos y monedas ¡Amigos, esto ha sido todo! ¡Me voy a bañar con agua congelada porque estoy más caliente que polino con dos colas! ¡Suscríbete al canal!